Y estos astros y el signo de Scorpio. Scorpio tiene la luna en el sector de los demás. Los socios mandan y eso a Scorpio no le gusta. La pareja manda y eso a Scorpio no le gusta. El otro tiene la voz cantante y eso a Scorpio lo desespera. Hay momentos espirituales, querido Scorpio, donde luz y sombra no tienen el balance que nosotros desearíamos. Y recuerden que Scorpio es un signo blanco-negro. Hoy celebramos el equinoccio que dice mitad y mitad. Y si tus socios mandan, ya te tocará mandar a ti en otro momento. Cede un poquito. Si la pareja exige, cede un poquito. Ya te tocará mandar a ti. Recuerden que nosotros despedimos este programa, queridos Scorpianos, diciendo que los astros cambian todos los días. Y eso es una verdad como un templo. Ya te tocará. En ese juego de damas, el otro tiene las de ganar en este momento. Ya te tocará. Y si se tratara del ajedrez, ya vendrá el tiempo en que tú puedes dar jaque mate. Así que por ahora, cedamos. Ceder a la salud significa que vas a dejar de hacer esas cosas que tú sabes que te hacen daño. Este es un excelente momento para cambiar de hábitos. Por favor, los que fuman, dejen de fumar. Fumar es malo siempre. Pero además de dejar malos hábitos, es un momento para que tú, en tus gustos que te das, cedas un poquito para poder tener mejor salud. Así que Scorpio, quiérete más. Y ese cariño que se vea reflejado en actos concretos.